Se trataba de uno de los grandes misterios y es que a menos de un mes para que veamos la lista de famosos que se tiraran desde el helicóptero en Honduras, llevamos varias semanas de quinielas, filtraciones y toda clase de especulaciones. Desde influencers hasta miembros del clan Pantoja han sonado todo tipo de perfiles. La nada fiable para esto Wikipedia ha recogido incluso listas oficiales, pero el secretismo eso sí, ha inundado los platos de Telecinco. Ahora bien, el primer concursante que inaugura la lista ya es oficial y no, no había sonado en ningún sitio. Y es que tal y como oficializaba el programa de Ana Rosa, el baila ahora Antonio Canales es el primero de la lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!